Sin lugar a dudas es la elección de las elecciones, en definitiva, estamos eligiendo el cuerpo soberano de nuestra nación argentina, y no es una cosa menor. Así que contento en definitiva porque todo está transitando con normalidad, la verdad que es una elección muy rápida, no hay demoras en las escuelas prácticamente, hay mucha gente que está viniendo a votar también. Contento a la espera, por supuesto, de los resultados de quién le va a tocar conducir los próximos cuatro años a los destinos de nuestro país. Un año muy particular en cuanto a los eleccionarios largos. Sí, sin lugar a dudas es que es un año bastante largo, comenzamos allá en enero, febrero, y se ha estirado prácticamente hasta fin de año. Hay que ver qué pasa hoy, si vamos en busca de un balotage, o si hay presidente en definitiva en primera vuelta. Pero sí, largo, pero en realidad, bueno, un año con muchas enseñanzas, mucho aprendizaje en definitiva, que nos permite fortalecer la calidad institucional y la calidad de nuestra democracia. En lo personal, ¿cómo vive esta jornada electoral, ya siendo el intendente electo de los malaruinos? Con mucha ansiedad respecto de quién va a ser el presidente, porque en definitiva, si hoy tenemos presidente, en primera vuelta seguramente ya hay que pensar a pensar para mañana, empezar a trabajar para el año 2020 como intendente electo de nuestro departamento. Independientemente de quién sea presidente, hay que salir a buscar, a trabajar, a realizar el diálogo y los convenios necesarios para que a Malarue le vaya bien. Yo soy el intendente de los malaruinos, los intereses partidarios terminaron el 29 de septiembre y lo que nosotros tenemos que buscar es que a Malarue le vaya bien, que los malaruinos estemos bien y que podamos cumplir los sueños y yo poder cumplir las expectativas que el pueblo de Malarue depositó en mí en la última elección.